El Malo Cuadra Divina Providencia El Malo Cuadra Divina El Malo Cuadra Divina Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aquí estamos viendo a la coyota La coyota de cuadra 3 reales La coyota aquí está enfrente de nosotros De cuadra 3 reales La coyota va a estar saliendo exactamente Y más ahorita lo que se haga Y ya se van a rifar esas botas La coyota de cuadra 3 reales La coyota de cuadra 3 reales La coyota de cuadra 3 reales La coyota de cuadra 2 reales Tantiales Tantiales Quítasela dinero Ok O sea, vamos dando con la mora Ah, no, 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 no Tantiales 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 ¡Vamos! Por ser cabrón y violento, de mucho temperamento, no lo podían destapar De la cuadra les dijeron que el caballo era muy bueno y lo tenían que castrar Así los primeros se queman, las soledad salen buenas, las lágrimas salen más Así empezó el Valentino, haciendo errores seguidos y los logró superar La cuadra, los arbolitos, los santos y los arados, dieron cuido al animal Pero la cuadra y Lucero, los hizo ganar dinero, no lo han podido parar Año 2019, no más pa' que lo recuerden, no se les vaya a olvidar En el roble de Plateros, el Valentino fue el bueno y el Derviles fue a ganar ¡Saludos a la familia Vespa! ¡A Joki, Cirilo Díaz, El Pichi, Compa! ¡Y estos son los Mendoza! ¿Qué más quieren? ¡Primón! Hay un dicho que es muy bueno, hay enemigo pequeño No se vayan a confiar La huichita lo retó, pero dos meses perdió Dudas no había que aclarar Reina de las cuatrocientas, el Valentino la reta El hombre pesaba más Voy maquinaria, gritaban Y esa vez se la llevaban Que error hizo al despegar Los dueños del Valentino El mestaz y sus hijos La volvieron a retar En el roble se jugaba El Valentino ganaba Casi faja fue a sacar Ese carril, las carretas En San José de López Siempre se va a recordar Ay, el don Julio setenta Lo hicieron pagar la cuenta Y el Valentino a cobrar Música 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 ¡Gracias!